La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil 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 paranormales que puedan estar relacionados con estos juegos para su utilización Bueno, yo lo que le recomendaría es que no jugaran, es decir, que jueguen al póker, a este street poker, que es muy divertido digo yo, me han contado, pero que no jueguen a la hoja porque de verdad se mueven, hay energías que nadie sabe dónde vienen y nadie sabe cómo controlarlas y luego repito, ocurren cosas pues realmente graves todo el mundo se cree que es un juego, todo el mundo lo utiliza como diversión, pero hay casos muy concretos en los cuales es muy peligroso, yo viví un caso en el año 91 que si hay tiempo te lo puedo contar Sí, 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 cuéntame, por favor fue un caso estremecedor fue el año 91 aproximadamente, recibí una llamada de las muchas que recibo contándome casos y me interesó, me parecía serio era un matrimonio que tenía un restaurante muy conocido en Donosti, entonces no voy a decir el nombre y voy a cambiar incluso los nombres y esta gente, bueno, me contaba que después de 6 años de ir al negocio muy bien, el negocio había empezado a caer, que se oían ruidos dentro del restaurante, se rompían platos se oían una especie de maullidos como un gato si le pisas la cola o si está peleando y la salud de ella pues había bajado yo estaba muy enferma, era dos por tres y bueno, claro, yo recogí el caso y dije, bueno, ya hablaremos con un especialista porque yo soy periodista y yo no os voy a dar ninguna solución pero os voy a tratar de dar un especialista entonces, bueno, pues como somos en este país vamos a ir a cenar, era el lunes que era el día libre del restaurante que ellos tenían, vamos a ir a cenar por ahí y después de cenar, cuando yo iba a marchar ya para casa dijeron, vamos a pasar por el restaurante aunque está cerrado porque es lunes para que lo veas y al llegar, pues nos encontramos que la persiana está abierta, entramos y nos encontramos cuatro personas jugando a la ouija dentro ¿cuál era la historia? uno de los camareros del local Andrés, le vamos a llamar estaba enamoradísimo de la dueña del restaurante y utilizaba la ouija normalmente pues jugaba a la ouija y esta ouija le decía la respuesta está en Ángela cuando preguntaba por el tema del amor le decía, la respuesta está en Ángela y él no sabía lo que quería decir esto hasta que encontró en un diario Ángela, alta magia, parapsicología y tal y fue donde ella y hizo lo que nunca debe hacer y esto se lo digo a todos los personas que nos están viendo ir donde una vidente y decirle lo que le había contado a la ouija sino que, bueno, si son videntes pues ya verán ellas y adivinarán ellas y esta mujer le dijo sí, efectivamente yo soy lo que estás esperando yo contacto con los espíritus del más allá tú vas a seguir haciendo la ouija en un sitio donde habitualmente se mueva esta mujer le vendió unas velas negras para que influyera pues a nivel sexual a nivel mental y a nivel emocional le cobró un dinero le dijo que siguiera haciendo ouijas bueno, pues este hombre lo que hacía era los lunes precisamente hacía ouija con sus amigos en el restaurante aprovechando que estaba cerrado y repito desde entonces pues había un montón de fenómenos en el restaurante esta mujer estaba muy enferma el negocio fue muy mal el momento que este señor se le despidió que se dejaron de hacer ouijas pues poco a poco esta mujer ha ido recuperando la salud y el negocio pues ha empezado a levantar ahí vemos los peligros que puede acarrear un juego en principio inocente como la ouija pues muchas gracias Miser Casas por haber estado aquí y habernos contado todo esto incluyendo casos personales y experiencias personales pues nada nos marchamos un ratito de publicidad y si piensan en beber un vasito de agua ya saben que no tienen que jugar con la hueja hasta la próxima que no tienen que jugar con la hueja chau Gracias.